Buenos días, señora interventora, señor secretario, compañeros y compañeras de la corporación. En primer lugar, felicitar al proponente, al grupo proponente, por una buena propuesta y también a los redactores de la enmienda y por el acuerdo que estamos consiguiendo esta mañana, porque medir objetivamente y de forma independiente las cargas de trabajo mejora los servicios públicos y la calidad del trabajo de funcionarios y empleados. Vamos a conocer lo que se hace, no son expedientes, ya lo dijo la alcaldesa el otro día, son personas y problemas lo que hay detrás de los papeles que gestionan los funcionarios. Vamos a saber quién lo hace, son 28.000 funcionarios, lo ha dicho el portavoz socialista, con qué recursos, el coste para el contribuyente, recordemos que el dinero no existe más que cuando el contribuyente lo aporta vía tasas e impuestos, y con qué resultados, en plazos y en soluciones. Es positivo siempre y es imprescindible cuando estamos hablando del gasto de 4.763 millones de euros que el año que viene tendremos en el presupuesto municipal. Este proceso, a su vez, nos va a ayudar a identificar duplicidades e ineficiencias, también esas competencias impropias que decía el portavoz socialista, va a detectar la excesiva fragmentación de procedimientos, nos va a permitir suprimir aquellas tareas que no tienen valor añadido y los procedimientos sin sentido, va a priorizar los niveles de las prestaciones en función de la viabilidad financiera y del presupuesto que es limitado y tiene su límite en los impuestos y tasas de los ciudadanos, y va a ayudarnos a dimensionar las unidades en función de las prioridades del servicio y de los resultados a alcanzar. Ya se comentaba que se puede morir de éxito si al final intentamos hacer todo y no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, que son nuestras obligaciones. Pero también nos va a ayudar a descubrir que algunos de los servicios que se pretenden reinventar prescindiendo de la experiencia del sector privado serán más caros y menos eficaces. El sector privado no está solo para pagar el IBI, el ICIO y el IAE, también está para aportar su experiencia en la gestión de los servicios públicos. En fin, yo reconozco que tienen la capacidad de autoorganizarse y también el derecho a equivocarse, también a que les hagan los nombramientos. Pero si hacemos las cosas correctas correctamente, dejaremos de lado los personigramas, las redes clientelares, las purgas y las organizaciones huecas y pomposas con nombres rimbombantes, aunque nos perdamos titulares y polémicas. Mediante el acuerdo, tenemos la oportunidad de hacer un buen trabajo bajo la coordinación de la gerente de la ciudad, que es una experta en esta materia, con el apoyo de la inspección de servicios y las unidades que sean necesarias. También con el apoyo de los grupos políticos y los representantes de los trabajadores, con unos plazos, 2016 y 2017, y también espero que el trabajo se presente en el Pleno, porque el diablo está siempre en los detalles. Aprovechen la ocasión para desarrollar un plan de revalorización del empleado público analizando a la plantilla municipal bajo criterios de flexibilidad, movilidad y sostenibilidad en el tiempo. Y termino. Durante el verano le presté a nuestra compañera de Montserrat Garcerán, de Corporación, un libro que se llamaba Sí, Ministro. Este libro es un compendio en clave de humor de la relación entre los mandarines, que son los funcionarios de alto nivel del gobierno inglés, y los políticos. En uno de los capítulos, el secretario permanente, Sir Humphrey, para los que no han leído el libro, define la reforma de la administración como un proceso muy complejo. tan complejo como sacar un cuchillo de un recipiente lleno de canicas intentando que éstas no se muevan. Pues bien, las canicas son los diferentes intereses que no siempre coinciden con los de los habitantes de nuestra querida ciudad de Madrid. Aprovechen el consenso para mejorar la organización municipal. Muchas gracias. Muy bien.